Conoce y aprende. Hola a todos los amantes del conocimiento. ¿Estás listo para explorar un mundo de temas diversos con nosotros? Tales temas son el latín, la filosofía, la música y tutoriales propiamente para aprender a tocar guitarra. En nuestro canal te sumergirás en el fascinante mundo del saber, desde aprender latín y filosofía hasta los tutoriales de guitarra y la música clásica. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu curiosidad y aprender algo nuevo cada día. Te ayudo para que conozcas. No olvides suscribirte, activa las notificaciones, no te pierdas la oportunidad de ser el mejor. ¿Listo para nuestra comunidad? Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo video. Y no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido fresco y emocionante. De igual manera aprenderás sobre música. Haz eso que te apasiona hasta que todo el mundo tenga miedo de todo tu potencial. Para concluir, no te pierdas nuestros tutoriales para guitarra. Por último, gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. No olvides seguirnos en nuestras dos redes sociales.